El duelo de Rojos fue para los Escarlatas. Con tripleta de Fernando Aristegueta, América consigue los tres puntos en casa. Los hinchas se fueron felices del Pascual. Venga, cuénteme cómo vio este América. Excelente. Aristegueta está enchufado y pues con el tripleta, ¿para qué más? Muy bueno, muy bueno. Ya cambió, la verdad. ¿Y qué crees que cambió? Ya estamos atacando más, se está acompañando más a Aristegueta. Bien por viveros, está arrastrando marca y está dejando más al venezolano para que haga los goles. Está mucho mejor. La América estuvo perfecta, Aristegueta tuvo que definir cuándo, tuvo que definir. O sea, el man es el crack del equipo. Cuénteme, ¿qué vio de distinto en este América? No, un goleador que ya se destapó y ya tiene siete tantos y bueno, hombre, era eso para que tomara confianza. Pues América, una felicidad de toda la vida. Yo llevo como quince años viniendo aquí de América toda la vida. América toda la vida. ¡Vente al rojo! ¡Mechita, vos sos mi vida, sos mi pasión, mi alegría! ¡Qué coso! Sí, señora. ¿Y cómo ve la formación que está planteando? Elegante, mi hijita, elegante, elegante. Vamos a ir para adelante. Ya que usted vino a ver el partido con su hijo, ¿cómo vio el partido? Pues lo traje por primera vez y está feliz. ¿Estás contenta? Sí. Yo creo que los dos centrales nos dan una fortaleza y los dos del medio. Y yo creo que ahí está en esos cuatro, ¿cómo se arma el América? Que fue un buen partido, un partido muy práctico para América y con un definidor como Aristegueta que está enrachado. Hola, chique, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿por qué sos tan contento? Pues porque América ganó, este partido fue muy divertido. Bueno, lo que más me emocionó fueron los goles. ¿Y cuál le gustó más? Todos, aunque el último me gustó mucho más, parece que está jugando muy bien América. Falta mejorar un poquito más la defensa, pero todo está jugando muy bien. ¿Cómo qué defensa te parece que debería mejorar? No sé, un poco más los laterales y Kevin Vivero le falta mejorar un poquito más. El chico es bueno, el chico es bueno, pero le falta mejorar más. Le falta más confianza, le falta, como diríamos, le faltan más huevos, por decirlo de alguna manera. América ya está más entregado a lo que es la idea del pecoso, está más ordenado. No podemos decir, ese partido no es nada porque Medellín viene muy malo. Si viviéramos el América, el segundo tiempo frente al Junior, hubiéramos empatado el partido. Hay mucha actitud, hay muchas más cosas. La preparación de los otros partidos, excelente, jugó muy bien. Y Aristegueta, sinceramente, la sacó al estadio. Claro, mucha felicidad. América lo es todo, solo pasión. ¿El jugador del partido definitivamente fue Aristegueta? Totalmente, son tres goles. Es un hat-trick que pocos jugadores lo hacen en una tarde, una tarde noche. Y hoy se llevó el balón, indiscutiblemente, el jugador del partido. ¿Usted cree que el acompañamiento que tiene con Vivero es el correcto? Sí, sino que a Vivero le falta un poco de confianza. Tiene esa lucha, tiene esa entrega, tiene ese punto de honor para enfrentar los partidos. Pero le falta confianza a lo que hoy día tiene Aristegueta. Si esta América sigue así y el pecoso sigue trabajando así, yo lo veo dentro de la final. O sea, no estamos diciendo que somos campeones, no. Pero yo lo veo dentro de la final. Si la América sigue jugando así, va muy bien, muy bien.